Y en mi linda mira flores, te miro justa más Llegó la hora de la cita, y ahora que estamos frente a frente Se acabarán las miraditas, y me dirás que es lo que sientes Porque estoy mamado, espérate que aquí nos ven Para que tú sepas, yo no soy ningún pelado Tengo ya tres meses que me estoy portando bien Pero es que tu carro no me lleva a ningún lado Aquí tienes mi dolor, pero el amor y la pasión también son fuertes No fui yo el que te engañó, yo soy tu amor Y estoy aquí es para quererte Y aquí estoy yo de frente, mírame, sé fuerte Y estoy rogando que me des tu amor, porque yo soy tu amor Y nada te detiene, y aquí estoy yo de frente Mírame, sé fuerte Y aquí estoy yo de frente, mírame, sé fuerte Verónica, Mara Lucía, y Claudette Huete Ahí tienes tus amores, Lucho Ortiz Por un grupo de sucre mejor, Julia Mercado, marcando la diferencia Mira que estás bien grandecita Hombre, ya deja de esconderte Deja de andar por la orillita Ahora que estamos frente a frente Porque estoy cansado de llamar después de las diez Tienes tantas claves que me tienes enredado Dímelo de frente y definamos de una vez Ya lo tienes todo y todo ya está de tu lado Yo soy un gato por tu amor, yo soy tu amor Y estoy aquí es para quererte Por ti me juego hasta el dolor De frente estoy para adorarte eternamente Y aquí estoy yo de frente, mírame, sé fuerte Y estoy rogando que me des tu amor, porque yo soy tu amor Y nada te detiene Y aquí estoy yo de frente, mírame, sé fuerte Y aquí estoy yo de frente, mírame, sé fuerte Compadre, Mario Herrera, seguimos haciendo la tarea ¡Va que va!